Datas del tiempo en la revista, queridos amigos madrugadores, informarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura actual es de 23 grados, la mínima en la madrugada fue 22, la máxima para esta tarde llegará hasta los 32 grados, con un cielo principalmente nublado, vientos calmos que soplan del norte y la humedad relativa que supera el 70%. Nos vamos ahora por favor hasta Montero, temperatura actual en la zona, 24 grados, no se descartan las precipitaciones, la mínima fue 23, la máxima será de 32. Continuamos, veamos que sucede por favor al sur en este 27 de diciembre, temperatura actual 23 grados, en la madrugada teníamos 21, la máxima será de 34. Calor intenso en el lugar para que usted salga con la ropa más cómoda y ligera. En Valle Grande, 16 grados la temperatura hasta el momento, la mínima fue 15, la máxima será de 26. Les pido por favor que me acompañen al este, veamos que sucede en Roboré. 25 grados la temperatura actual, 24 fue la mínima, la máxima será de 35. Estamos en los últimos días del año 2018 y esta es la situación en San Ignacio. 24 grados la temperatura actual, la mínima fue 23, la máxima será de 31, cielo nublado hasta el momento. Puerto Suárez, por favor, comenzando el día, 24 grados fue la mínima, 25 grados la temperatura actual, la máxima será de 33. En el siguiente cuadro les contaremos cómo estarán los datos del tiempo en Santa Cruz de la Sierra a partir de mañana viernes. En la madrugada tendremos 22 grados por la tarde, 32 soleado, sábado nublado la mínima 21, la máxima 30. Domingo al despertar 22 grados por la tarde, 32, no se descartan algunos chubascos. La próxima semana, el último día del año, lunes 31, 22 grados en la mañana, 30 por la tarde. Martes iniciando el 2019, 22 grados al despertar, 31 será la máxima. Gracias por acompañarnos, tenemos más noticias y consejos importantes. Quédense con nosotros.